El programa Contacto Marcial estuvo en el Rosedal de Surco, donde se llevó a cabo la décima edición del Inca Fighting. ¿Quieres saber qué pasó en este torneo de artes marciales mixtas? ¡Vamos con la nota! Amigos de Contacto Marcial nos encontramos en la décima edición del Inca Fighting y en esta oportunidad a beneficio de los niños más necesitados de nuestro país. Estamos con Yoata Maizelo. Bueno, yo agradezco a Iván por haberme invitado nuevamente porque anteriormente lo hicimos en Breña, el año pasado. Ahora, en el Callao, por eso yo a Iván le agradezco mucho de corazón porque todo lo que se regaló va a ser para la gente de mi zona, la gente del Callao. El programa Contacto Marcial te felicita por esta iniciativa de hacer este evento en beneficio de los niños más necesitados. Agradecerle a ustedes porque ustedes son los que también apoyan para que se vuelvan más conocidos y se difunda más esto. Yo en verdad agradezco a todos los que están acá. Sin ustedes en verdad no se podría hacer esta difusión y agradezco bastante a Contacto Marcial por eso. Iván, ¿y cómo ves con el sparring con el hombre? Tú y yo sabemos que hay un problema grande para mí, pero vamos a saber cómo salimos de eso, pues no. Ya tenemos que hacer eso. Nada, felicitarte. La mejor de las suertes en este torneo. Maizelo, muchas gracias. Nada, felicitarte. Ya tenemos que hacer eso. TenIPAkim En ese torneo. Nadie Niñegante Ateneo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!